Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio, pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. Body Crunch es un aparato diseñado para ejercitar todo tu cuerpo. Tonifica tus músculos y quema el exceso de grasa que tienes acumulada. Te ayuda a bajar de peso y tener una gran figura. Además, mejoras tu condición física. El movimiento es muy sencillo y lo puede utilizar cualquier persona. Cuando te subas, no vas a querer bajarte. Esta es mi última semana con el Body Crunch y yo estoy muy contenta porque todo mundo me dice que se notan los resultados. Mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Es momento de hacer un cambio real en tu vida. Marca este teléfono y pide tu Body Crunch. ¡Gracias! .. Gracias.